¡Viene, viene, viene, viene la Navidad! ¡Ven pa' que goce y sientas el primer aguinaldo! ¡Domingo 16 de noviembre! ¡Disco Restaurante Salina de Laguna Salada! ¡La primerísima banda real! ¡Esta noche me emborracho bien! ¡Ven en gembrero pa' que goce! ¡Ay, mamá! ¡Yelenta! ¡Se inciende, se inciende la Navidad! ¡Domingo 16 de noviembre! ¡Y hasta las 6 de la tarde a gozar con la banda real! ¡Ven una uva desde el año pasado! ¡Y no se me ha tintado! ¡Ya tú sabes dónde es el meneo! ¡En Disco Restaurante Salina! ¡En Laguna Salada! ¡Invita Negro Torres Producción!